bienvenidos a un vídeo más al canal de ritmo y sabor salvadoreño en esta ocasión nos encontramos de camino hacia 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 dónde vamos vamos aquí abajo hacia la plaza libertad pero miren se vino la tormenta se vino pero miren andamos preparados señores andamos preparados le hubiera dado una moneda al del comando pero hoy con la sombra y el teléfono se me hace imposible imposible darle ahorita miren está una madrecita ya se las voy a enfocar miren ahí a la está pidiendo monedita pero vamos a ver más abajo si hay más de alguna que en verdad necesito porque esa madrecita se mira aún jovencita se podría decir así verdad porque en estas situaciones de la lluvia a veces hay personas ancianitas ancianitas que andan vendiendo sus paraguas su capa y pues a esas personas hay que hay que ayudar verdad así que vamos a ver a quien a quien bendecimos y si no pues si no hay nadie lo dejamos en otro vídeo pero vamos vamos a buscar a ver qué que encontramos y si sos nuevo en este canal no se te olvide suscribirte y activar todas las campanitas señores activen las campanitas porque varios varios que no saben se preguntarán qué pasa cuando uno activa todas las campanitas bueno pues cuando uno activa todas las campanitas le llega la notificación del en vivo cuando uno sube vídeo y cuando uno sube short así que eso pasa cuando activamos las campanitas del en activar todas las campanitas señores para que no se pierdan ningún vídeo de ritmo y sabor salvadoreño salvadoreños que lindos son e imagínense hagan una canción así para todos los salvadoreños que hasta la de salvadoreñas que lindas son que me han robado el corazón así que pues si deberían de ser una de hombre verdad no creen que tienen tienen por qué hacer una de hombre así que estamos llegando a la plaza la plaza la plaza tuve que bajar porque vamos a ver si encontramos a chico plata ese hay también hay tan chico plata está josé amica país cornejo está ya mi lector hola hola por aquí estamos por aquí estamos buenas tardes para todos amigos dios me los bendiga dios me los bendiga aquí estamos bajando el agua pasando el agua no a ver si de la nada se vino de repente y ahorita como ha entrado otro huracán de la lluvia no se entiende por aquí estamos aquí estamos tomando cabecito no va toda la vez miren ni me esperaron para el cafecito ya viene tarde mira ahorita chico plata está concentrado propio ya no es que el agua no es que se está volando es que esos no son como la otra, es que esos los labajajes no 버ces no hombre no no, así está cerrando entonces es que estaba brillando ya puede cerrar ahora cómo se secan la cara a ver ay así te seca te bailo bien como con caón y ya run run no me paso de la bicicleta run 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 ahí anda la vaselina tortee tortee voy a regalar los zapatos aquí al que se porta mas bien le voy a dar los zapatos si yo no me regalo nada voy a estar tomando mal para que me regalen todo porque si es verdad me voy a portar mal entonces voy a andar haciendo desastre como que por ejemplo? cortarle duro a chicoplata 2 puntos 2 puntos vayan a probar el pernalito dame para el almuerzo para la cena para la cena mejor dicho ahorita no pero que ella la almuerzo quería porque lo había invitado para el almuerzo para la almuerzo y era las 4 para la cena dame el prito que te ha prestado por si por dios no hombre es que eso se hace a mi lo siento a mi lo siento un gato pero bien dado y así este a mi lo siento a mi lo siento el catrín es cinta ah y la alicei salio mas mas karateka que el si por que casi todos los días le pasaba le quito el puesto la alicei no viste como la soltaba pues si ella seguia ahí lo pone arriba no hombre las veces que no la camada le cayo el pelo no hombre las veces que no venía ruñado lo hacía por eso no venía no a ver que no había día que no hicieran algo pues y por eso que se que caducó eso pues tanto problema va a perder pues si ni muero y ya no se va a abrir es una esperanza es por demás ya no la abrieron es recién pasada como cuatro meses recién pasada ya no la abren no le tengo miedo de verdad no 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 le tengo miedo no 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 ahora ahorita mejor dicho ahora está bueno que vayan allá primera vez que van a ir ahí sí el señor lo está invitando ahí está bueno estaba en el envío pero como ya no me llamaste yo dije y como ni andaba a regalo me dio pena solo por activo pues sí hasta el problema en todo eso pero bueno ahí pasó ya me iba a cagar la palomita tú a la vez pasada no a la vez pasada al chico de plata le cayó no puede caber en la cabeza hace poco me cayó un grande pero estaba ahí ahorita así como está ahí te cae si ahí quedaste ah pues ahí te va a caer ve ahí está qué bueno que no meticiones pues sí que sea una cosa que te den como no hombre por eso me voy a hacer una limpia porque la verdad no me sale nada que la lleve arriba de brujo para cario si esta es una limpia tu huevo de toro no este le va a dar una limpia yo le dije oye iba a ir a irle le dije que le tirara el suelo y iba a pasar yo así yo fuerte tú me iba a regresar yo así le dije que le pones la pila saludos al que va no no si va a la comitiva pero te le han dicho que te le quieres ser con dos huevos pero en que pe pe toro de codorniz de codorniz de codorniz de gallina de toro de gallina bien bien india bueno para eso a mí me hizo la limpia ya sentí el golpe pero ese es estrés no es estrés para que piensa tanto uno sabe los problemas que uno tiene se volve a la quinta y sale para aparentar si ya se, cada quien tiene problemas cada quien tiene problemas porque yo no tengo problemas suyos pues si, cada quien uno sabe uno más tiene más que otro cada quien tiene más problemas cada quien tiene más problemas que otro cada quien dice ella va uno nunca sabe pero siempre tenemos problemas siempre tenemos en la vida siempre van a haber problemas además que uno no tenga problemas lo malo yo siento que a veces es lavarse, lavarse bastante yo tengo problemas, o sea deudas pienso porque no me gusta estar debiendo a nadie y me entra un estrés horrible yo no se porque debes estar en el banco hay bastante dinero yo no se porque eso no yo no se que esa persona que puede ser la pinta fue para no pagar y yo estoy pensando donde voy a dar eso porque sin trabajo en el banco en el banco pero no lo hace esto es algo en serio necesitan una limpia de un sistema y les voy a dejar algo a un grupo mas caro para que le de dinero o alguien y que le de dinero algo no se algo valoroso algo valioso algo que tenga ahí todo vale todo vale y eso sí porque la de la planta está horrible muy horrible, muy horrible muy horrible gracias y este video gracias a Claudio Urquizu y Ana María Beltrán le voy a hacer a Chico Plata entrega de los zapatos miren ahí se lo están entregando gracias Claudio Urquizu y Ana María Beltrán saludos, gracias, bendiciones Dios me las va a pagar Dios me las va a bendecir y gracias por esta promesa, este regalo que ustedes me prometieron y gracias a Dios la va a multiplicar y Dios me le conceda salud todo lo que es para su vida y gracias y se recibe con mucho amor y cariño y gracias por esta enorme, enorme bendición y Dios derrama bendiciones sobre su vida también gracias, gracias y muchas bendiciones Claudio Urquizu y Ana María Beltrán saludos a las dos y un abrazo a la distancia de les quiere gracias, bendiciones así que ahí le hicimos entrega a Chico Plata de los zapatos muchas gracias Ana María Beltrán y Claudio Urquizu por darle esa gran bendición a Chico Plata gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video no se lo olvides de dejar su hermoso like su hermoso comentario y si aún no estás suscrito al canal de Ritmo y Sabor Saboreño te hago la tenta invitación a que te suscribas y seas parte de esta gran comunidad bendiciones para todos gracias gracias gracias